Con esta clase empezamos un pequeño curso que está previsto en el calendario, como han visto, el curso de Mariología. Este curso venimos arrastrándolo sin querer desde hace dos años en que debíamos haber hablado de María. Y ha sido, gracias a Dios, la presión del pueblo, que nos equivoca, la que ha logrado que podamos meter tres charlas en el curso. Pero a mí personalmente me da siempre miedo hablar de María Santísima, no solamente porque uno no logra decir absolutamente nada que valga la pena, sino sobre todo porque hay que empezar hablando de María Santísima, enderezando muchos caminos. Y para ello he pintado un texto de la Carta a los Filipenses de Pablo, que nos servirá de pauta durante toda la lección de hoy. Esta lección de hoy, que debe ser el cañamazo, otra vez, sobre el cual dejamos la segunda parte de la lección de hoy y las dos lecciones siguientes que serán las que precederán la fiesta de Pascua. Es bueno que además vayamos a la Pascua, como cada año hacemos, de la mano de alguien, y este año será de la mano de la señora de la Pascua. Empecemos, pues, con unas observaciones fundamentales, que digo que son indispensables para que entendamos bien lo que queremos decir. La Piedad Mariana, después del Concilio de Trento y en la época barroca, ha desviado seriamente lo que es la fisonomía espiritual de María Santísima. La María Santísima que muchos católicos veneran no es la real. Ven cómo es gordo lo que hay que decir. Pero lo que quiero decir es que con ello no se quiere decir que María Santísima es más pequeña que la devoción que se le tiene, sino que es inmensamente mayor, y que la devoción de los católicos la ha empequeñecido mucho. Casi de tal manera que ha hecho de ella, o una divinidad, lo cual es empequeñecerla, es empequeñecerla porque la pone fuera de su verdadera órbita, o ha hecho de ella un recurso contra Dios. Cuando Dios no responde, María sí responde siempre. Lo cual sería una verdadera barbaridad, puesto que la grandeza de María está en el lugar que ocupa justamente en el mismo centro del corazón de Dios. Esto en cuanto a la devoción popular, de la cual iremos diciendo algunas palabras muy pocas a lo largo de la lección. Para todos nosotros, los que hemos sido educados en la devoción popular, seguramente a la Virgen María, conviene que partamos sencillamente del punto de partida teológico, de que hay que revisar esta devoción, que es lo que vamos a hacer, y hay que colocar a María Santísima en sus verdaderos. En primer lugar, María Santísima no tiene nada de divina, nada que ver con la divinidad más que nosotros, está en relación con Dios evidentemente, y tanto como lo está, pero no es divina, es humana, es solamente humana, solamente humana, no es más que humana, no está por encima de la humanidad, es una hija de nuestra raza, para gloria nuestra, que si estuviera por encima no sería de las nuestras, y entonces generaríamos una semiángela o una semidemonia, pero no una humana, una mujer como nuestra madre o como nuestras hermanas, por ejemplo. María Santísima es de nuestra raza, es una hermana nuestra. Y ahora veremos justamente qué es lo que la hace grande desde este punto de vista. En segundo lugar, María Santísima en la Iglesia, y en la devoción de la Iglesia primitiva, que es la que toca, es siendo humana la demostración de cómo Dios actúa en lo femenino y a través de lo femenino. Esto es fundamental. O por otra parte, y estos serían términos modernos, María Santísima significa hoy el papel que tiene en la teología y en la redención lo femenino. Lo femenino que ha sido postergado después de tantos años. Y entramos en una segunda consideración. María Santísima no pertenece al mundo del matriarcado, pero sin embargo es la solución del mundo del matriarcado. Expliquemos un poquitín esto para aquellos que no han pasado por la antropología. La humanidad ha tenido a lo largo de la historia vaivenes, oscilaciones entre el predominio de lo masculino y de lo femenino. Y cuando lo masculino gana y triunfa, se llama el patriarcado. El pater familias, el padre es el que manda y ordena. Y toda la casa, la domus, son domésticos del padre. Desde la mujer, la esposa, que es doméstica, lo cual quiere decir que forma parte de la domus, no del mando de la domus, de la casa, igual que los hijos y los esclavos. A esta altura queda relegada la mujer en el patriarcado. El matriarcado es el dominio de lo femenino. Este se dio, y se dio ciertamente, sobre todo en el Mediterráneo Oriental, hace ahora unos 5.000 y quizá unos cuantos más, hasta 8.000 años. El matriarcado es el dominio de la mujer. De tal manera que el padre no tiene más papel, no regula a la familia, es la mujer la que la gobierna, y no tiene más papel que el de propagador de la especie. Por otra parte, en la época del matriarcado, la única unión familiar es la madre. Y es muy sencillo, porque los de la época patriarcal que somos nosotros, no nos damos cuenta de que los hijos solamente son ciertamente hijos de su madre, no de su padre. Y por esto, el padre, esto no justifica nada ni bromas actuales, significa sentidamente que el núcleo de unión que hace hermanos a los hermanos es la madre, no el padre. Y eso sí lo sabían muy bien los del matriarcado. Los hermanos somos hermanos porque nuestra madre común nos engendró. Nuestro padre no juega ningún papel, que a lo mejor no es padre común, encima. Esto debe tenerse mucho, muy en cuenta, por la importancia que tiene el matriarcado. Por otra parte, el matriarcado es tan vital, digamos tan nuclear, en la vida del hombre, que nunca se dominará. Y hoy diremos por qué. María nos ayudará a entender este tema. Se debería preguntar si en la oscilación de lo humano, entre el sí y el no, entre lo masculino y lo femenino, lo humano tiende más a polarizarse, a situarse, entre en lo masculino que en lo femenino, o al revés, más en lo femenino que en lo masculino. La respuesta todavía hoy no se tiene porque somos tan tiernos los humanos que acabamos de nacer y recién nacidos no sabemos historia suficiente para decir que es lo más humano. De todas formas, la oscilación es indispensable. Lo humano se moverá en épocas de patriarcado y de matriarcado. Pero, sin embargo, el hecho de que la madre sea la madre, y sea la madre de los hijos, y por tanto que los hermanos sean hermanos por gracia de la madre, este hecho da un poder trascendental a la mujer. Y la mujer se ha hecho con este poder, y ha sido un poder que describiremos después ya en María Santísima, un poder muy característico, pero muy tendente a atar la familia a un clan de hermanos, en todo caso de hijos, de hermanos, después, a un clan de hermanos y a una tierra determinada, puesto que la madre, la mujer, es una tierra sacra de la cual nacemos, es el seno del cual nacemos, igual que la tierra, la tierra grande, la madre tierra, es el seno del cual nacemos todos a la vez. El matriarcado, pues, tiene unas raíces profundísimas. Cuando los humanos, y sobre todo en el Mediterráneo, hace ahora, pues, como decía, pongamos 5.000 años, en pleno neolítico, ya a punto de emerger las primeras civilizaciones históricas, cuando los humanos lograron rehacerse, los humanos masculinos, y ahogar poco a poco el matriarcado, y hacer subir el patriarcado, tuvieron que luchar ferozmente. Y ahí tenemos las primeras literaturas babilónicas, el Génesis, entre ellos, que, como ya vio Bajofen, vienen, retratan un momento en que el matriarcado acaba de hundirse, y el patriarcado acaba de florecer. Cuando el Génesis nos dice que Dios creó a Adán, el varón, el primero, esta es una lucha contra el matriarcado. Adrede se ha sido así. Lo primero fue Adán, que se callen las mujeres. Esto es lo que quiere decir Babilonia, y copió el Génesis, como saben. Y además, segundo punto, y la mujer vino porque Dios vio a Adán y le vio muy solitario y le quiso consolar de añadidura. Y encima, no tuvo Dios más remedio para crear a la mujer, si la quería de alguna forma humana, que apelar a Adán mismo y extraerle una entraña a Adán, una costilla, y hacer la mujer. Con lo cual, el sermón para las mujeres está hecho para siempre. Adán fue el primero, y la mujer es tirando largo un desperdicio de Adán. Es fuerte, ¿verdad? Claro, porque el que escribía, las generaciones que escribían, escribían contra un matriarcado que había sido larguísimo y que había dado mucho que hacer y contra el cual los hombres, para liberarse, tuvieron que luchar con los dientes y con las uñas. Y por tanto, la literatura, a partir de este momento, es fortísima. Se trata del dominio del hombre sobre la mujer. Y por otra parte, como ya nos enseñó la antropología, el hombre desde entonces tiene mucho cuidado, por eso la mujer ha sido postergada, esto también nos sirve para lo que diremos, porque el hombre sabe que el matriarcado es una eterna tentación. El hombre, el varón, por muy varón que sea, todavía no ha inventado el sistema de procrear por su cuenta. Mientras no lo invente, y parece que ni el vitro lo va a inventar, mientras no lo invente, es la mujer la que procrea. Y esto le da unas fuerzas incontrolables. Somos hijos de nuestra madre, todos. Dejemos al padre en paz. Somos hijos de nuestra madre. Y por tanto, el matriarcado está al acecho siempre. Y el varón lo sabe. Y sabe cómo se descuide un momento, la mujer volverá a montarse en el caballo y no habrá quien la apie más. Por tanto, el hombre debe defenderse tenaz y ferozmente contra el dominio de la mujer, que es la tentación de la humanidad. Por eso, el patriarcado hoy, por ejemplo, es tan tenaz y tan fuerte. Lo que está costando que en los gobiernos, en el siglo pasado, empezaron a votar las mujeres. Empezaron a votar. En Roma, como saben, no eran ni humanas, eran una res, una propiedad del varón. A partir de ahora, empezamos a ver tímidamente cómo las mujeres ocupan puestos políticos y en la Iglesia de Dios no hay manera de que se encarame por mucho que trepe. No llegarán a ningún sitio. No llegarán. Lo cual quiere decir que en este momento la Iglesia de Dios debe ser la más patriarcal que existe, lo cual supongo que es verdad. O quizá la que más en su carne recuerda, recuerda, pero en el inconsciente, los dolores del matriarcado y por eso ferozmente se defiende. Ferozmente se defiende. Les ha costado a los ingleses ordenar diáconas estos días y el Papa de Roma, que no es de ellos, pero cercano a ellos, les ha dicho que esto no puede ser. Bien claro. Porque si no, se nos montan otra vez y hasta la Iglesia gobernada por mujeres sería un desastre. ¿Qué bien se me ha? Gracias. Gracias.